Bienvenidos a Motudata, el canal enciclopedia de los amos del universo y las princesas del poder que Mattel no quiere que veas. Una vez más, este es un video que ha sido primero desmonetizado y luego bloqueado en todo el mundo por el Sr. M, el verdadero villano de la historia. Ha sido reeditado en un formato libre de reclamaciones de copyright y aquí está de nuevo. Hoy veremos la historia de Sodak, el que se escribe con C y Sodak el que se escribe con K, los dos unificados en el mismo video. Comencemos. Autores Sodak es un personaje creado por Mark Taylor, el verdadero papá de Motu, y pertenece a la legendaria Wave número 1, que siempre decimos que constó de 8 personajes, pero en realidad fueron 9 porque nunca contamos a Battle Cat. Arte conceptual En un principio se llamaría Sensor y reutilizaría el torso de Beastman, el calzón de He-Man y los brazos y piernas de Skeletor, siendo sus únicos elementos nuevos su cabeza, su armadura y su blaster masa. Su boceto contiene la siguiente descripción. Sensor, el hombre del futuro con sentidos aumentados científicamente, conocimiento y armas. Actúa en el rol de soporte para He-Man en contraste con la naturaleza mística de Tila, o sea que Mark lo concibió inicialmente como un guerrero heroico. Sin embargo, hubo muchos movimientos y cambios de bando entre los personajes. Inicialmente, los únicos que siempre fueron héroes serían Tila, Manatarns y el propio He-Man, y el villano siempre fue Skeletor. Beastman, Merman, Sodak y Stratos fueron cambiando de bando durante la preproducción. Prototipo Su prototipo se ve verdaderamente genial, luce mucho más poderoso y fuerte que su versión final, ya que su armadura es muy gruesa y el símbolo de su pechera era mucho más grande. Vemos que ya se le agregó el lema Ejecutor Cósmico, y su nombre fue cambiado a Sodak. Fonéticamente suena similar a Zodiac, Zodíaco en inglés, ya que siempre sería un personaje asociado a las estrellas. Cross Cell Basado en el prototipo se realizó el Cross Cell. Según la coloración que posee, se puede observar que sus brazos y piernas también son peludos como su torso. Como reutiliza piernas y brazos de Skeletor, los pies descalzos fueron pintados en su totalidad para que simulen ser botas. En los antebrazos se pueden notar esos extraños pliegues de piel que tienen algunos Evil Warriors. Esto es porque en un principio también se pensó que estos brazos podrían ser guantes si se pintaban hasta los pliegues. Este ejemplo lo podemos ver en Ninjor. Kit de Licencias de Mattel Este kit es el más antiguo que existe, y aún los personajes no estaban del todo definidos. Podemos ver a Stratos como un villano, y dice esta extraña descripción de Zodak, el ejecutor cósmico y el cazador de recompensas de nuestro emocionante universo. Línea Original Zodak es un personaje original de la Wave número 1 de 1982, y también es una de las figuras que salió adelantada en noviembre de 1981, ya que Mattel quiso aprovechar la Navidad del 81 y el Año Nuevo del 82. Su blister frontal decía, Zodak, ejecutor cósmico. Su primera edición incluía un carvac con los ocho personajes de la Wave. A partir de 1982 y en las reediciones de los años posteriores, ya incluía una de las ilustraciones legendarias de Errol McCarthy. La suya decía, Zodak ataca a los guerreros heroicos, usando todo el poder maligno que comanda. Es decir, que fue editado como villano. Esto lo podemos confirmar viendo simplemente los cross cells que aparecen en el carvac de la caja del Attack Track, donde Zodak aparece entre los Evil Warriors con su lema cambiado. Ahora dice, malvado ejecutor cósmico. Crossover con Superman, segunda parte. Zodak es el antagonista de la segunda parte del crossover que unía al hombre más poderoso del universo con el hombre de acero de Krypton. Mattel se había asociado con DC Comics y a partir de entonces la editorial se encargaría de hacer una serie limitada y los mini cómics de la Wave número 2, ya que la línea de figuras fue un éxito rotundo. La naturaleza de Zodak en esta historia es ambigua. La historia comienza con una celebración en el palacio real, a la cual el irresponsable príncipe Adam llega tarde por estar acompañado de una señorita. Su padre y Manatarms se enojan, pero su comportamiento es apañado por su madre y por los nobles que aman su espíritu juvenil. El holgorio es interrumpido por la sorpresiva aparición de Zodak, que irrumpe en pleno palacio y anuncia que ha cruzado las insondables distancias espaciales para traer una advertencia. Deben llevarle al campeón de Eternia sin pérdida de tiempo. Ellos han oído sobre su poder y lo desatará sobre todo el planeta si no obedecen. El rey Randor se pregunta si acaso el jinete de los vientos espaciales se ha vuelto loco, ¿por qué ha traído su amenaza al palacio real? Adam le contesta que no lo sabe, pero en lo profundo de sus ojos se oculta la respuesta y el secreto que mantiene oculto a todo el pueblo de Eternia, secreto que yace como un libro abierto ante Zodak. El tenso momento es interrumpido por Tila y la guardia real, quienes ingresan al recinto. La capitana ordena posiciones de batalla. Adam les advierte que los blasters y las espadas no tienen la más mínima oportunidad contra el poderoso Zodak. Tila le pide a Adam que se ponga resguardo y que deje que los que saben empuñarlas se hagan cargo. La chica le da la oportunidad perfecta para escapar y salir del palacio. Se lleva a Cringer, ya que en esta continuidad Adam debe correr a la caverna del poder para que la diosa los transforme en He-Man y Battle Cat respectivamente. Zodak no atacará al palacio porque es el héroe a quien quiere. Falcon, el halcón de la diosa, aparece para guiarlos hacia la caverna. La diosa los transforma y les dice que Zodak no es la verdadera amenaza para este mundo, sino Skeletor, la encarnación del mal. Nuevamente ha regresado y reanudado su búsqueda de la otra mitad de la espada del poder. He-Man es el campeón escogido para defender Eternia y no debe alejarse de su verdadera misión. He-Man lo comprende e iniciará la búsqueda de Skeletor. Los dos amigos son interceptados por Zodak, quien ataca a He-Man. El campeón le dice que no puede perder tiempo luchando contra él mientras la sombra de Skeletor amenaza a todos. Zodak le dice que a él no le conciernen sus asuntos mundanos. Él es un ser cósmico, ni bueno ni malo. Ha venido para llevárselo, ya que el destino de toda Eternia depende de este día. He-Man debe abandonar su búsqueda e ir con él al espacio. El cosmos será su hogar. Si se queda, morirá. He-Man le dice que es audaz para hacer un engendro estelar. La diosa le ha dicho que no debe desviar el camino de su misión. Si lo despacha ahora, ya no podrá seguir demorándolo. Zodak le dice que entonces tomará las consecuencias de su decisión, y lo ataca arrojándole un rayo de energía. He-Man logra detenerlo con su escudo, y dice que menos mal que su pechera también emite un campo de fuerza, si no, estaría más que aturdido en este momento. La fuerza de Zodak es impresionante. Por suerte, esta pechera también lo dota de una gran fuerza, y podrá contraatacar. He-Man se agarra de la silla voladora de Zodak, y le da una patada voladora. Dice que lamentablemente no le ha dado otra opción, y se dispone a partirlo al medio con su hacha de guerra. Sin embargo, el ejecutor cósmico se teletransporta y aparece por detrás, tomándolo del cuello y arrojándose hacia el suelo para sacar al héroe de su silla voladora. He-Man dice que ha subestimado su poder, y no lo volverá a hacer. Battle Cat se acerca para atacar también, pero He-Man no lo deja, dice que lo enfrentará solo. Battle Cat protesta, hace mucho que no entra en acción, y Zodak se ha vuelto loco, pero como desee. He-Man le da un poderoso puñetazo a Zodak, y le dice a su gato que guarde sus fuerzas. Pronto será despachado, y le promete que se hará un festín con Skeletor. El puñetazo no le ha hecho ni cosquillas, y le advierte a He-Man que no cante victoria todavía. La batalla recién ha comenzado. El campeón lo ha golpeado con toda su fuerza, poniendo un gran esfuerzo, y sabe que Zodak habla con la verdad. En este momento comienza a temer por la seguridad de Eternia. Mientras los dos rivales combaten, Skeletor ha reunido las dos mitades de la espada del poder, y una de ellas se hallaba en la tierra, por lo cual Superman ha seguido al villano a través del portal que él mismo abrió. Como Superman es débil contra la magia, ha logrado arrebatarle una de las mitades al señor del mal, y usando su superfuerza la arroja lejos para evitar que el villano las unifique. Mientras tanto, He-Man y Zodak continúan su combate. El guerrero del espacio le dice al héroe que su destino es inevitable. Por su lado, el campeón de Eternia dice que no se rendirá mientras respire. Entonces toma una gran roca y se la arroja a Zodak. Su lanzamiento falla porque la mitad de la espada del poder que ha arrojado Superman momentos antes le pega en la espalda. He-Man recapacita, si la media espada ha llegado hasta aquí es porque Skeletor seguramente está obrando un plan maligno. Entonces el héroe se rinde. Esta batalla no significa nada. Skeletor es el verdadero enemigo. A lomos de Battle Cat se dirige al castillo Grayskull. Zodak intenta detenerlo nuevamente. Las estrellas le han mostrado que si hoy enfrenta a Skeletor morirá. Cuando He-Man llega al castillo encuentra a Superman derrotado, y a Skeletor a punto de darle la estocada final. El villano esperaba esta intromisión y conjura un mortal rayo de energía. Todo ocurre en un parpadeo. He-Man lanza su media espada y el héroe y villano son alcanzados en el pecho. Zodak ha llegado demasiado tarde, no ha podido cambiar el destino, y las estrellas han reclamado su víctima. He-Man yace fulminado. Skeletor que está herido en el pecho dice que la espada lo está consumiendo. Entonces el milagro ocurre. La magia no obedece las reglas naturales, y la energía vital del villano es drenada y transferida a He-Man. El héroe se pone de pie, y Zodak se alegra mucho. He-Man vive. Zodak le dice que ya no debe temer a sus manos, y lo llama mi amigo. No volverán a pelear nunca más. No podía explicarle los misterios del destino, y ha intentado torcerlo, pero él lo ha enfrentado y lo ha cambiado en victoria. Superman dice que todo esto es bueno, pero ¿alguien podría explicarle por qué está en Eternia de nuevo? Inicialmente Zodak fue presentado como villano, pero en realidad lo que trataba de hacer era salvar al héroe, ya que puede observar el destino, pero no puede interferir directamente en su desarrollo. Serie limitada de DC Comics. Zodak atraviesa velozmente el espacio entre los mundos. No se detiene a observar su misteriosa belleza, ya que se dirige velozmente a Eternia. Los héroes han iniciado una travesía en búsqueda de tres talismanes mágicos que los conducirán hacia la poderosa espada del poder. Skeletor ha secuestrado a la diosa, y les exige la espada como pago por su vida. Ellos ignoran que detrás de su misión hay un enemigo oculto. Él ha observado esta situación demasiado tiempo, y ya es hora que el jinete de los espacios siderales tome parte en la historia. Si Skeletor triunfa, él ha visto que lo que sigue es la destrucción de Eternia y la posterior aniquilación del universo. Los héroes han obtenido los tres talismanes y han cruzado un portal que los enviará a la ubicación de la espada del poder, pero han sido interceptados en el vacío espaciotemporal por un ataque de demonios, conjurado por un misterioso enemigo que trata de demorarlos. Sodak irrumpe para salvarlos, y fulmina varios demonios con su poder cósmico. A He-Man no le agrada verlo, le recrimina que por fin ha aparecido, él puede verlo todo, y no ha hecho nada para impedir que Skeletor capture a la diosa. Sodak le pide que no lo juzgue, hay asuntos que escapan a su comprensión. Él hace lo que debe, no más, no menos. Tila también le dice que no la impresiona, ha dejado que Skeletor corra libre por Eternia. Sodak le dice que sus asuntos no le conciernen, pero ahora les ha brindado su ayuda porque sus acciones están poniendo en peligro a la diosa, y tal vez a mucho más. He-Man le pregunta, ¿qué mal puede ser mayor que el propio Skeletor? Además, ellos ya tienen los tres talismanes que conducen a las dos mitades de la espada del poder. Sodak se los arrebata y le pide que piense, ¿quién está enviando a estos demonios para demorarlos en su misión? Ciertamente no es Skeletor, ya que no pondría trabas a sus propias acciones. Entonces He-Man le pregunta si no es Skeletor o él mismo, ¿quién es? Tila dice que le alegra que haya decidido compartir su pequeño secreto con ellos, pero aún tiene sus cósmicas manos fuera de este lío. Sodak le contesta que su rol en la historia es limitado, pero no prohibido, y ahora ellos deben darle un buen uso a los talismanes. Uno que les permitirá atravesar los lugares dimensionales prohibidos, y los llevará ante la misma diosa cautiva, y para ello ha abierto el portal mágico correcto, y ha invocado a un guía, Soar, el halcón místico. Ahora deben darse prisa, el destino ha sido decidido, y ya está fuera de otras manos. Los campeones deben apurarse antes de que el portal pierda su energía. Stratos le pregunta si él vendrá con ellos. Sodak le responde que lamentablemente no, él solo puede mostrarle el camino, el resto depende de ellos. Los héroes cruzan el portal, y Sodak los despide diciendo la frase, que las estrellas los observen. Una vez más, tiene un misterioso rol como observador del destino, y balanceador del equilibrio entre el bien y el mal. Minicómics originales. Sodak tiene una participación muy mínima en los minicómics, aparece en la historia titulada El Poder de Point Dread. Este minicómic venía con el vehículo Talon Fighter, que también traía un disco de pasta para escuchar la historia. El rey Randor ha sido herido por una treta de Skeletor, y una ciudad es atacada para desviar la atención de He-Man. Todo es una trampa de Skeletor, quien atacará a Grayskull mientras el héroe está ocupado en otro lugar. Sodak aparece frente al héroe para advertirle que está cometiendo un error, y le pide que lo siga. Le advierte que todo es una treta de Skeletor, quien está alterando el balance del universo y debe ser corregido. He-Man sospechaba que todo era parte del plan del villano, pero dice que no puede negar su ayuda a quien lo necesite, y tampoco puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sodak le muestra el pico de una montaña, y le dice que aquí está la respuesta a sus problemas. Esto es Point Dread, creado por los mismos científicos que construyeron el castillo Grayskull en épocas pasadas, antes de la Gran Guerra. El punto de vigilancia tiene el poder de teletransportarse a través del tiempo y el espacio. En su cima lleva el Talon Fighter, un vehículo que puede ser piloteado para llegar a cualquier lugar que desee. Luego de darle esta información a He-Man, le dice que el destino ha sido balanceado nuevamente, y se despide. Gracias a la ayuda de Sodak, He-Man logra salvar a la ciudad, y llega instantáneamente a Grayskull para derrotar a Skeletor. Biblia de He-Man de Mattel En esta biblia, escrita por Michael Alperin, que supuestamente debía servir de base para que Filmation la adapte en su serie animada, nos cuentan que Sodak es el último miembro del Concilio de los Elders que habitaba en el Salón de la Sabiduría, y también su antiguo líder. Tras la Gran Guerra, Sodak consultó a las estrellas sobre las acciones que debían tomar, ya que los Elders tuvieron una visión en la cual se les reveló que Skeletor, el señor del mal de Infinita, vendría a Eternia. La hechicera, enviada de los dioses, les advirtió que debían unir sus conciencias, sabiduría y magia en un orbe de poder que un campeón necesitaría para defender Eternia. Ellos así lo hicieron, y formaron el Orbe del Poder, que se escondió dentro del Castillo Grayskull, la nueva forma del Salón de la Sabiduría. Sodak fue el único miembro del Concilio que conservó su forma física, y mientras la hechicera protegería el castillo, él vigilaría el espacio para evitar que Eternia fuera descubierta por las fuerzas del mal. Serie animada He-Man y los Amos del Universo de Filmation Sodak sería un personaje misterioso que solo aparecería en tres capítulos de esta serie animada. Su aspecto visual es bastante similar a su figura de acción, pero Filmation le haría algunos cambios. En su arte conceptual vemos que lleva su arma, sin embargo, jamás la usará. Esto es habitual en Filmation, ya que las leyes de protección al menor impedían que en los dibujos animados de la época los personajes se lastimen entre sí utilizando armas. También vemos que su figura sería más humanizada. Sus antebrazos y pies monstruosos serían cubiertos con botas y guantes, y tendrían apariencia humana normal. El primer capítulo en el cual aparece se titula La búsqueda de He-Man. Skeletor le borra la memoria al héroe y utilizando un conjuro lo arroja al multiverso para que se pierda para siempre. Orko ha sido testigo de la desaparición de He-Man. Junto a Cringer, Manat Arms y Ranman acuden al castillo Grayskull para que la hechicera los ayude. Ella dice que el número de universos en el multiverso es infinito y que no sabe a qué mundo fue a parar He-Man. Sin embargo, tiene un amigo que podría ayudarlos. Se trata de Sodak, quien todo lo ve, y es el único ser capaz de ayudarlos. Ella lo invoca y él acude desde el espacio en su silla voladora. Les cuenta a los héroes que como él puede ver todo lo que ocurre en el universo, se le ha prohibido interferir en los acontecimientos del destino, mas no tiene prohibido ayudar. Le entrega una varita mágica a Orko y le dice que, gracias a su magia, ella lo conducirá al mundo correcto en el cual se encuentra He-Man. Él no recuerda quién es, pero si le habla de su hogar en Eternia, recuperará la memoria. Solo puede ir con Cringer y Ranman, ya que Manatarns debe quedarse en Eternia por si Grayskull debe ser defendido. Con la ayuda de la ventana de los espíritus del castillo Grayskull, los tres amigos viajan por el universo y logran rescatar a He-Man. El siguiente episodio en el cual aparece se llama La búsqueda. Sodak ha venido para advertirle a la hechicera que un gran peligro se cierne sobre Eternia. Skeletor está excavando hacia el centro del planeta para llegar a la legendaria Starseed, un orbe que contiene la magia que creó a Eternia y el universo, y es la mayor fuente de poder de la existencia, omnipotente y capaz de conceder cualquier deseo. He-Man es convocado a Grayskull y la hechicera le dice que debe llegar a la Starseed antes que Skeletor. Puede usar el mismo túnel que él está cavando para descender. También le advierte que ningún mortal puede utilizar los poderes de la Starseed sin ser poseído por ella, así que si He-Man intenta usarla, ella intentará dominarlo. Orko, He-Man y Battle Cat descienden por el túnel y logran burlar a Skeletor y apoderarse de la Starseed primero. He-Man es tentado por su poder y piensa que podría destruir a Skeletor en este mismo momento y traer paz y justicia en todo el universo. Él podría dominar toda la existencia para siempre. Skeletor le dice que puede sentir la maldad dentro de él y le pide que se unan, juntos podrían dominar el universo. La hechicera le advierte que es la Starseed quien lo está seduciendo y el influjo de su poder ilimitado. Entonces, He-Man rechaza su poder y le permite huir a Skeletor. Regresa al castillo Grayskull en el cual lo esperan la hechicera y Sodak. He-Man le devuelve la Starseed y Sodak la oculta en otro lugar del universo. El ser espacial le dice a He-Man y a la hechicera que fue el quien le reveló a Skeletor la ubicación secreta de la Starseed. Lo hizo para probar a He-Man, ya que hace mucho tiempo se le permitió llevar una parte de su poder y debía ser probado para saber si aún es digno de llevarlo. He-Man ha pasado la prueba y ha renovado su derecho de usar el poder de Grayskull. El último episodio en donde aparece es el llamado Los discos dorados del conocimiento. En una oportunidad, el castillo Grayskull parece enloquecer y se ve aún más embrujado que nunca. Seres monstruosos y extraños aparecen de repente, y la hechicera llama a He-Man para advertirle que Grayskull está fuera de control. El héroe acude junto a Battle Cat y Orko y ve todas las extrañas apariciones que están teniendo lugar. Sin embargo, más allá de asustar, no parecen tener ningún otro efecto. La hechicera también ha notado que las apariciones son inofensivas. Al parecer es la obra de alguien que desea llamar la atención. Entonces le ordena a la ventana de los espíritus que muestre quién está causando todo esto. El responsable aparece. Se trata de Santor, uno de los antiguos elders del Consejo de la Sabiduría. Él era el guardián de los discos dorados del conocimiento, uno de los secretos del castillo Grayskull. En la antigüedad, cada raza del universo que deseaba conservar algo de su conocimiento lo grababa en un disco dorado y lo traía al castillo Grayskull para que esa información jamás se perdiera. Cuando Skeletor llegó a Eternia, Santor decidió traicionar a los otros elders y se unió a Skeletor, entregándole los discos dorados del conocimiento a cambio de grandes poderes. Por supuesto que Skeletor lo traicionó y no le otorgó nada. El Consejo de la Sabiduría decidió castigar a Santor por su traición, y desprovisto de cuerpo y forma, fue condenado a vagar por Eternia como un fantasma que nadie podía ver o oír, y tampoco podría tocar ningún objeto. Santor les dice que su traición no tiene perdón, y que siente que fue justamente condenado. Sin embargo, ahora se ha arrepentido de todo el mal que ha hecho, y aún conserva algo de su bondad. Gracias a ella, ha logrado ganar algo de poder en el mundo invisible, y usó sus habilidades para llamar su atención. Quiere que el Consejo revea su condena, y quiere ayudar a recuperar los discos perdidos. Skeletor no los ha descifrado a todos, y los ha ocultado en la montaña serpiente sin darle demasiada importancia, ya que está obsesionado con Grayskull. Como fantasma, ha visto dónde se encuentran, y desea recuperarlos para enmendar su error. La hechicera le dice que ha tenido un juicio justo, y debe cumplir su condena. Sin embargo, He-Man cree en él, y dice que todo hombre que se ha equivocado merece una segunda oportunidad. La hechicera le concede la razón, pero le dice que él ha sido condenado por el Consejo de la Sabiduría, y el último miembro que aún existe es Sodak. Ella lo invoca, y el misterioso ser del espacio acude a Eternia. Santor le explica lo mismo que les dijo a los héroes, y Sodak le responde que el Consejo ya no existe. Ahora, él es un ejecutor cósmico, y su deber es conservar el balance en el universo. He-Man se ofrece a ayudar a Santor, ya que él cree que verdaderamente ha cambiado. Sodak dice que les dará una oportunidad de recuperar los discos, y le permitirá a Santor volver al mundo físico por solo una vez, pero bajo la forma de un fantasma, y solo conservando el nuevo poder que recientemente mostró. Si los traiciona nuevamente, lo condenará al mundo invisible para siempre. Orko, Santor, He-Man y Battle Cat se infiltran en la montaña serpiente para recuperar los discos, pero estos resultan ser falsos, y solo una trampa para atraer a los ladrones. Esqueletor aparece en un monitor y se ríe de ellos. Ahora los mantendrá cautivos en sus dominios hasta que decida sus castigos. Una jaula de energía los aprisiona, pero Santor puede salir porque es un fantasma, y la naturaleza mágica de Orko no responde a las leyes físicas. Santor distraerá a Esqueletor con sus ilusiones, mientras Orko se dirigirá al cuarto de máquinas para apagar la jaula. El plan sale bien, y antes de salir de la montaña serpiente, Santor recupera los verdaderos discos. Todos regresan al castillo Grayskull con la misión cumplida. La hechicera y Sodak están contentos porque verdaderamente Santor ha cambiado, y se ha arrepentido de sus actos malvados. Entonces Sodak le dice a Santor que los ejecutores cósmicos patrullan el espacio, y mantienen el balance en el universo. Su tarea es áruda, y ni siquiera él puede resolver todos los conflictos. Los señores intemporales a los que sirve lo han perdonado, y él necesita un compañero. Santor dice que será un honor acompañarlo. Entonces es convertido en un ejecutor cósmico, y desde ahora recorrerá el universo junto a Sodak. Los amigos despiden a su nuevo camarada, quien parte a cumplir su nuevo destino. Biblia The Powers of Grayskull de MyGuion Productions. Esta historia sería un spin-off de He-Man y los amos del universo correspondiente a la continuidad de 2000X si la serie hubiese funcionado. La historia se situaría en Preternia, y contaría la historia de cómo el héroe legendario Hiro se convertiría en el rey de Grayskull. Hay algunas menciones de Sodak en ella. Vamos a leerlas. Un miembro del Consejo de la Sabiduría, un gran luchador y experto en artes marciales, Sodak es un leal amigo y aliado de Hiro y Eldor. Sin embargo, la venganza sería su única motivación luego de que su hermano Cellar, elegido ejecutor cósmico antes que él, fuera asesinado por el rey His. El viaje de Sodak se convertirá en el de un hombre que solo busca venganza, pero se da cuenta de que debe superar esos sentimientos en orden de volverse más sabio por el bien mayor. Luego, Sodak sería elegido para ser uno de los ejecutores cósmicos por los señores de la dimensión intemporal. También hay una entrada que explica qué son los ejecutores cósmicos. Los antiguos resultaron victoriosos en la primera gran guerra, y Nordor fue derrotado, pero la caída de Infinita los dejó desprovistos de poder e incapaces de cumplir con su rol en el universo. Mientras ellos se restauraban a sí mismos en la cripta de la torre central, un proceso que podría tardar miles de años, los señores de la dimensión intemporal reclutaron individuos que podrían mantener el balance del universo y prevenir que las fuerzas oscuras tomaran el control. Estos individuos fueron agrupados en el cuerpo de ejecutores cósmicos, un poderoso grupo al cual se le fue dado un gran poder, pero no uno igual al que poseían los antiguos durante el incidente con Nordor. Biblia Amos del Universo 2000X de Mike-Production Ahora pasamos a la biblia que lo retrataría en la serie regular de Amos del Universo, que dice así Afroamericano en apariencia, un antiguo y poderoso ejecutor del concilio de los elders que insiste en trabajar solo. Sodak es una figura solitaria con tatuajes místicos, suele perderse en meditaciones, puede levitar y tiene la habilidad de encontrar el punto débil de sus enemigos. Él reside en las altas cimas de las montañas místicas. La leyenda dice que el rey Hiss se comió al hermano de Sodak, Zellar, en una antigua guerra. Armas, el poder de Sodak proviene de la misma fuente que los elders. Él puede usar sus manos rápidas como el relámpago para derribar efectivamente a más de un oponente, identificar sus debilidades. Serie animada He-Man y los Amos del Universo de Mike-Yon Productions. El legendario rey Van Grayskull, utilizando su snake armor, derrotó a los hombres serpiente poco antes de caer ante Ordak. Aprovechando que ya no había rey, Hiss liberó su arma secreta, el hechizo viviente llamado Serpos, una de las bestias legendarias de Eternia que los hombres serpiente veneran como un dios. Serpos fue derrotado por el poder de los elders y sellado en piedra. Su forma petrificada fue posteriormente conocida como la montaña serpiente y fue la última morada de los hombres serpiente en Eternia. A pesar de todo, los elders quisieron negociar la paz con el rey Hiss y enviaron a Selar, hermano de Sodak, como embajador. Sin embargo, Hiss no ocultó sus intenciones de guerra, ya que consideraba a los elders demasiado débiles para gobernar en el nombre de Grayskull, y desconoció la autoridad de Selar, quien fue paralizado por el veneno de Tung-Lashor y tomado prisionero. Sodak, quien dudaba de las intenciones de Hiss, irrumpió en la montaña serpiente para rescatar a su hermano. Sodak había sido un elder, pero ahora era un ejecutor cósmico, miembro de un cuerpo de guerreros intergalácticos cuya misión era evitar que el mal predomine en el universo. Por más que Sodak era muy poderoso, los hombres serpiente eran demasiados y no pudo evitar que su hermano sea llevado ante la presencia del rey Hiss. Selar le gritó a su hermano que huya y le avise a los elders. Un impotente Sodak observó cómo Selar fue devorado por el rey de las serpientes. Posteriormente fue derrotado por el clan Viper, los guerreros de elite de los hombres serpiente, y el general Radlor lo arrojó fuera de la montaña serpiente. Subestimando a sus enemigos, el rey Hiss liberó la totalidad de su ejército y marchó contra el salón de la sabiduría. Sodak sobrevivió a la caída y regresó junto a los elders, adelantándose al movimiento de su enemigo. Uniendo fuerzas, Sodak y los elders no permitieron que el ejército reptil abandone el hemisferio oscuro. Todos juntos usaron su poder para sellar al ejército de hombres serpiente, junto al clan Viper y al propio rey Hiss en el vacío, una dimensión de bolsillo oculta dentro de la mismísima montaña serpiente. La puerta al vacío se llamó el foso de las serpientes, y solo el poder de los elders lo podía abrir nuevamente. Siglos han pasado desde entonces. En el presente, Sodak vive en un templo en la cima de las montañas místicas. Cobrakhan, un descendiente de los hombres serpiente, ha escapado de la prisión de Eternos, y la hechicera le sugiere a Manatarms que busquen la ayuda de Sodak. Ellos le informan que quizás él esté tratando de liberar al rey Hiss. Sodak les dice que se ocupará del asunto solo. Adam le sugiere que necesitará ayuda. No solo debe enfrentarse a Cobrakhan, sino también estará en territorio de Skeletor. Sodak no le presta atención y se dirige volando a la montaña serpiente. Cuando llega, derrota a Triclops en un instante e irrumpe en el salón del trono de Skeletor, sorprendiendo a todos los Evil Warriors. Skeletor da la orden para que el extraño sea destruido, pero Sodak, quien puede descubrir los puntos débiles de sus oponentes, no tarda en derrotarlos a todos. Revirtiendo un hechizo de captura de Evil Inn, todos son engrillados por magia y sujetados a las paredes. Aprovechando la confusión del ataque sorpresa de Sodak, Cobrakhan se escabulla al foso de la serpiente, y utilizando un medallón de los Elders, logra abrirlo. Sodak llega para detenerlo, pero ya es demasiado tarde. Cobrakhan está dispuesto a hacerle frente para ganar tiempo y lograr que los hombres serpiente logren salir del foso. Entonces, traicioneramente, le dispara ácido a la cara. Su casco lo protege, pero ha quedado temporalmente cegado. Cobrakhan lo aniquilará antes de que se recupere. Los hombres serpientes se dan cuenta que el foso está abierto y comienzan a salir. Entre ellos, el poderoso general Radlor es liberado. Él reconoce a Sodak y le dice a Cobrakhan que será un gran alimento para su rey, igual que lo fue su hermano hace tanto tiempo. Pero no será así, porque Manatarms, Tila y Adam han llegado y logran rescatar a Sodak de las garras de Radlor. Manatarms usa un spray en los ojos de Sodak y logra que recupere la vista. Ahora los dos combatirán contra los reptiles. Hay bastantes hombres serpiente, por lo cual tendrán que dividirse. Cobrakhan ataca a Duncan y a Tila, y Adam sale huyendo asustado. En realidad, todos ya sabemos qué va a hacer. Un recuperado Sodak vence a Radlor golpeando sus puntos vitales. He-Man aparece, supuestamente alertado por la hechicera, y comienza a luchar contra Cobrakhan, cuando un disparo de Skeletor, quien se había liberado de sus ataduras mágicas, arroja a He-Man al foso de las serpientes. Sodak se arroja sin dudarlo para salvarlo, ya que debajo yace el ejército sellado y el legendario rey de las serpientes. He-Man quiere luchar contra His, pero dice que lo más prudente es salir y sellar el foso, porque mientras pelean, el resto del ejército podría escapar. Sodak está de acuerdo, y ambos salen, y combinando sus poderes logran sellar el foso. Sodak es un Hélder, y He-Man posee el poder de los Hélders de antaño, más la fuerza del rey Grayskull. Una vez en Eternos, Sodak reconoce que los enemigos eran demasiados, y que es verdad que incluso él necesita ayuda de vez en cuando. Ahora pueden contar con su fuerza cuando necesiten ayuda para salvar a Eternia. En una oportunidad, Skeletor formó un nuevo grupo de villanos a los que llamó el Concilio del Mal. Junto a ellos, atacó el Castillo Grayskull y unificando la Piedra Carnero de Salesia y el Amuleto de la Avaricia del Conde Marzo, conjuró un poderoso rayo que atravesó las defensas del castillo. La hechicera cayó en las profundidades de la Cámara del Poder. Fue rescatada por Sodak, quien la llevó junto al Orbe del Poder. Juntos, utilizando el poder de Grayskull, defenderán el castillo. Su energía combinada logra expulsar a Skeletor. Ellos dos más el poder de los Elders logran escudar a Grayskull el tiempo suficiente para que llegue He-Man. Tiempo después, Sodak comienza a tener pesadillas y sueña con la muerte de su hermano. Entonces, invocando a los Elders, les pide que le concedan una visión del futuro. Puede ver al ejército de los Hombres Serpiente marchando una vez más contra Eternia. La Montaña Serpiente vuelve a tener tres cabezas, como serpos. El Palacio de Eternos es infectado y corado por las serpientes. Y el Castillo Grayskull se derrumba y es destruido. Sodak comprende que son las señales del regreso del Rey Hees. Como la hechicera también utiliza el poder de los Elders, ella ha visto la misma visión que Sodak, y le advierte a Adam que el Rey Hees resurgirá. Manatharms y un grupo de amos del universo van rumbo al hemisferio oscuro para advertir a Skeletor. Necesitarán su ayuda también si el Rey Hees y su ejército escapan. Mientras tanto, en las montañas místicas, Eveline ha unido fuerzas con Raddor y Cobra Khan, ya que este último le ha prometido a Lin una recompensa si los ayuda a liberar a su Rey. Para ello, necesitan la vara de Sodak, y lo atacan en su propio templo. Luego de una breve batalla, logran vencerlo. Con la vara en su poder, podrán reabrir el Foso de las Serpientes, ya que está impregnada con el antiguo poder de los Elders, y servirá como llave. De nuevo en el hemisferio oscuro, los amos del universo son atacados por las fuerzas de Skeletor, quien no quiere oírlos. Piensa que han invadido sus dominios con alguna intención oculta. Mientras Skeletor está distraído, Raddor y Cobra Khan abren el Foso, y liberan a la totalidad de los Hombres Serpiente. Sodak los ha seguido, pero aparentemente ha llegado tarde. Manatharms ordena la retirada, son superados en número por el enemigo, y pronto todos morirán si se siguen quedando. Por el camino, se encuentran con Sodak, quien les advierte que ya es demasiado tarde. Hees está libre nuevamente. He-Man le dice que eso es imposible. Juntos han sellado el Foso. Sodak les cuenta que ha sido emboscado por Raddor, Cobra Khan y Evil-Lin, y lo derrotaron y tomaron su vara, única llave para reabrir el Foso de las Serpientes. Los guerreros no le creen. Es imposible que esos tres hayan derrotado a un Ejecutor Cósmico. Tila piensa que se ha dejado derrotar a propósito para que Hees escape y pueda vengar la muerte de su hermano. Sodak les pide que no interfieran. Esta es su venganza. Inesperadamente provoca una onda de choque que deja fuera de combate a todos los guerreros a excepción de He-Man. El héroe le pide que unan fuerzas. Los hombres serpientes son demasiado poderosos como para ser enfrentados en solitario. Sodak no quiere saber nada. Está cegado por la venganza. Dice que no quiere herirlos, pero tampoco quiere que interfieran. Selar era su hermano, y Hees tiene que pagar. Ambos comienzan a combatir. La batalla es dura. Sodak es un poderoso guerrero. Los dos intercambian potentes golpes. He-Man no se rendirá tan fácilmente. A pesar de que Sodak intenta sacárselo de encima, no lo hiere mortalmente. El campeón tampoco quiere dañarlo, solo quiere que recapacite. De repente, dejan de luchar. Oyen cómo el ejército de Hees comienza a marchar sobre Eternia. La visión de Sodak se está haciendo realidad. Han perdido el tiempo luchando en vano. He-Man le pide su ayuda para detener a las serpientes, y a cambio le promete que Hees será todo suyo. Sodak acepta el trato, y ambos héroes hacen una alianza. Los hombres serpiente van al castillo Greyskull, ya que Evil-Lin le ha revelado al rey Hees que allí se encuentra guardado el poder de los elders. Sodak intercepta a Radnor en el bosque Evergreen, y recupera su vara. Cuando llega a las puertas de Greyskull, descubre que el rey Hees está acompañado de Evil-Lin. Sodak es repelido por el gran poder de ella, y arrojado al abismo sin fondo que rodea el castillo. Cuando logra salir, se encuentra con He-Man, quien ha llegado al castillo. La hechicera yace herida por el veneno de Hees, quien la ha derrotado y mordido. Sodak se da cuenta que el rey serpiente ya se halla en la cámara del poder, y pronto el poder de los elders será suyo. Llega justo a tiempo para enfrentar al villano y alejarlo del orbe. El rey Hees es muy poderoso también, pero subestima el poder de los elders. Atrapa a Sodak, pero este les pide a sus camaradas que le brinden su poder, y ellos lo escuchan y obedecen. Con sus fuerzas renovadas, el rey de las serpientes es vencido, y no es rival para Sodak. El ejecutor cósmico por fin ha vengado a la muerte de su hermano, y subiendo al techo de Greyskull, exhibe el cuerpo vencido de su rey a los hombres serpiente. Hees ha caído, ya no tiene sentido que sigan luchando. Sodak arroja el cuerpo maltrecho del rey serpiente al foso sin fondo de Greyskull. La lealtad de los reptiles es incuestionable, y ellos se arrojan voluntariamente al abismo para compartir el mismo destino que su rey. La batalla de Greyskull ha finalizado, y gracias a la ayuda de Sodak, han logrado salvar a Eternia. La última aparición de Sodak se da cuando el rey Hees consigue el amuleto que le permitirá controlar a Serpos. La hechicera le advierte a He-Man del peligro, mientras Serpos cobra vida nuevamente y se dirige rumbo al palacio real. Los amos del universo acuden al hemisferio oscuro para detenerlo, y descubren su gran poder. He-Man le pide a Man-at-Arms y a los héroes que están en vehículos voladores que vuelvan rápidamente a Eternos, y le avisan al rey. Serpos es el enemigo más poderoso que han enfrentado hasta ahora. El rey Randor no lo duda. Varios cruceros espaciales abandonan Eternia rumbo a las estrellas, llevando la mayor cantidad de refugiados posibles. La reina Marlena es embarcada en una de estas naves. Sin embargo, Randor permanecerá en Eternia. Cuando He-Man llega cabalgando en Battlecat ya es demasiado tarde. El ejército de Eternos ha sido diezmado, y la ciudad más importante del planeta es solo un montón de ruinas. En este mismo momento Serpos está destruyendo el palacio real. He-Man intenta detenerlo a puño limpio, pero es derrotado por la colosal fuerza del monstruo, que además de escupir lava puede regenerarse. He-Man cae al suelo exhausto y pierde su transformación. La hechicera llama telepáticamente a Sodak, quien en este momento está sumido en una profunda meditación. Sodak acude velozmente y rescata la espada del poder. Se la devuelve a Adam, y le dice que Eternia necesita a He-Man más que nunca, revelando que siempre supo su secreto. Junto a la hechicera, los dos guerreros traman un plan. Sodak acabará con el rey Heath. Ella protegerá Grayskull, y He-Man debe sellar a Serpos nuevamente, ya que no es un ser invencible. En el pasado los elders lo vencieron, y él es el último depositario de su poder, junto al poder del mismísimo rey Grayskull. Sodak derriba al rey Heath del lomo de Serpos, y se dispone a enfrentarlo en el bosque Evergreen. El rey Heath le dice que acabará devorado igual que su hermano. Los dos se enfrentan, primero en un duelo de magia que resulta bastante parejo, y después en un combate cuerpo a cuerpo con sus varas. Sodak comprende que luchar de esta manera llevará mucho tiempo, entonces apela al orgullo del rey serpiente y arroja su vara al suelo. Le dice que, si su palabra no es en vano, lo reta a que lo devore, utilizando su verdadera forma, sin magia ni varas. El orgulloso rey Heath ha mordido el anzuelo. También arroja su báculo al suelo, y dice que lo devorará, cumpliendo con su palabra. El rey de las serpientes muestra su verdadera forma de Hydra, y se acerca a Sodak, listo para cumplir su última voluntad. Las cuatro serpientes que forman sus brazos contienen un pequeño cerebro, y no son tan listas como la cabeza principal, en la cual reside la voluntad del rey. Sodak las hipnotiza y hace que se vuelvan contra la cabeza central. El rey Heath no puede controlarlas, y no logra que lo obedezcan. Las cuatro cabezas hipnotizadas devoran a la cabeza principal, dejando el cuerpo de Heath vivo, pero completamente inutilizado. He-Man ha logrado conectar su poder con el de los elders, y juntos vuelven a sellar a Serpos, convirtiéndolo nuevamente en la montaña serpiente. Sodak y He-Man llevan el cuerpo inservible de Heath de nuevo al palacio, para mostrárselo a los remanentes de su ejército. Randor ha vencido al general Ratlor en combate, y sin su rey, el general serpiente ordena la retirada. Randor le agradece a He-Man, ya que sin él no hubieran conseguido la victoria. El campeón le dice que el verdadero héroe ha sido Sodak. Comic Amos del universo de MV Creations e Image Comics. En estos cómics, la historia de Sodak es bastante similar a lo que vimos en la serie animada, solo que con pequeñas y mínimas diferencias. Lo conocemos cuando su templo en las montañas místicas es asaltado por Cobra Khan, Evil-Lin y Ratlor. Sodak demuestra ser un luchador extraordinario, y todos tienen problemas para dominarlo. Cobra Khan y Ratlor son los que resultan más golpeados. Finalmente, el general de las serpientes logra inmovilizarlo con su cola, y lo estrella ferozmente contra el suelo, dejándolo fuera de combate. Evil-Lin sugiere eliminarlo y acabar con él definitivamente. Ratlor la detiene, él es un antiguo enemigo del rey Hiss y debe ser él quien acabe con su vida. Toman su vara y se van. Al igual que en la serie animada, Sodak solo estaba fingiendo, y tomando su silla voladora se dispone a seguirlos. Tras haber sido apalizados por los Evil Warriors en el hemisferio oscuro, los amos del universo están huyendo en retirada, cuando se encuentran con Sodak. Manath Arms le dice que, en el hemisferio oscuro, Skeletor domina la situación, pero los hombres serpiente aún no han escapado. Sodak les dice que ya lo han hecho, y les señala la montaña serpiente. Ahora tiene tres cabezas en lugar de solo una. He-Man se pregunta cómo lo hicieron, recién han combatido contra las fuerzas de Skeletor y no han visto ningún hombre serpiente. Además, ellos dos recientemente han sellado el foso de las serpientes para siempre. Sodak les cuenta que ha sido emboscado por Ratlor, Cobra Khan y Evil Lean, y ellos le quitaron su vara. Con ella, abrieron el foso. Tila no le cree, un ejecutor cósmico no puede ser derrotado por unos lacayos. Sodak le dice que ellos no deben preocuparse por el rey His, este asunto le corresponde a él. Entonces, He-Man se da cuenta que lo ha dejado escapar a propósito para vengarse. El ejecutor cósmico los golpea a todos con una poderosa onda de choque. Han quedado demasiado heridos, solo He-Man está en condiciones de seguir peleando. Le pide a Duncan que vaya a preparar las defensas. Él detendrá a Sodak, ya que se arriesga demasiado al ir a combatir solo. He-Man lo alcanza y trata de hacerlo recapacitar. Sodak le advierte que no quiere hacerle daño, pero este es el último aviso que le dará. Tiene una vieja deuda que saldar con His. He-Man le reprocha que ha puesto en peligro a toda Eternia solo por rencor. Sodak le explica que él nunca lo entendería. Lleva siglos consumido por los deseos de venganza. Cada noche, los recuerdos lo corroen. El rey His mató a su hermano, y debe pagar. He-Man le dice que esto se acaba ahora, su venganza acabará con el futuro de todos. Sodak le responde que si sigue interponiéndose en su camino, no le deja otra elección que hacerlo caer. Los dos comienzan a intercambiar golpes. He-Man le dice que es ridículo que estén perdiendo el tiempo combatiendo entre ellos cuando podrían estar trabajando juntos. Sodak no se detiene, derrota a He-Man y lo derriba, mientras le dice que esta es su batalla. He-Man le pide que escuche, son los hombres serpiente marchando contra Eternia. Sodak se detiene, no quiere matarlo. He-Man es un hombre de honor, y él ha perdido el camino. En verdad deben unir fuerzas y luchar juntos antes de que todo se pierda. La montaña serpiente libera a todo el ejército de reptiles. Los dos observan que son cientos de ellos. Sodak dice que su lealtad es inquebrantable, seguirán a su rey hasta los confines del mundo. He-Man dice que es una locura que él solo se enfrenta a tamaño enemigo. Si los ayuda, le promete que His será todo suyo. Sodak acepta, no deben perder más tiempo, tienen que preparar las defensas. Mecanet calcula que son unos 2000, pero algo anda mal, su velocidad de marcha no es normal, se mueven mucho más rápido que un ser humano. En unos tres días estarán sobre Eternos. Sodak llega junto a He-Man y les dice que no van a Eternos, sino a Grayskull. Su velocidad se multiplica por 10 si su rey marcha con ellos. Los amos del universo se ponen en posiciones de batalla porque hace instantes Sodak intentó matarlos. He-Man les advierte que ahora están todos del mismo lado. Manatarns sugiere utilizar los tres días de ventaja para preparar las defensas. Finalmente, el día de la batalla llega y las fuerzas de Eternos enfrentan a los hombres serpiente frente al castillo Grayskull mismo. Sodak avanza entre los reptiles derribando a muchos, ya que individualmente no tienen ninguna oportunidad contra él. Divisa a Radlor y a un escudero que lleva su lanza. Sodak lo intercepta y comienza a golpearlo, preguntándole dónde está su rey. A pesar de que recibe un gran daño, Radlor no le dice nada. Entonces, Sodak se da cuenta que el rey He-S de seguro irá directamente a Grayskull. Efectivamente así es. He-S ya ha logrado abrir el puente de Mandíbula y se dispone a ingresar al castillo. Sodak llega e intenta detenerlo, pero el rey de las serpientes está custodiado por Evil-Lin, cuyo gran poder derriba a Sodak momentáneamente. El rey le dice que lo ha hecho muy bien y que permanezca afuera. Si la necesita, la llamará. Entonces Evil-Lin se da cuenta que He-S no compartirá el poder con ella si lo obtiene, y abandona la guardia del castillo. Sodak encuentra a He-S en la cámara del poder y lo enfrenta antes de que tome el orbe. La pelea es similar a la vista en la serie animada. Cuando He-S lo sujeta, Sodak invoca el poder de los elders y se vuelve más poderoso. Se libera y obliga al rey a tomar su verdadera forma, solo que aquí le da una verdadera paliza, y cuando lo derrota, He-S cae sobre una formación cristalina que atraviesa su cuerpo, dejándolo muy herido. En la superficie, He-Man ha llegado a Grayskull y encuentra la hechicera herida, ya que He-S la había mordido. Sodak aparece arrastrando el cuerpo de He-S y le dice que el veneno de la serpiente está recorriendo su cuerpo. Pronto morirá, pero el poder de los elders puede curarla. He-Man se enoja con él, porque la ha dejado sufriendo para llevar a cabo su venganza. Muchos hombres serpiente han muerto, y el poder del rey ya no multiplica sus reflejos. Poco a poco, los defensores de Eternia empiezan a dar vuelta al resultado de la batalla. Sodak sale por el puente de Mandíbula y dice que la batalla ya ha terminado. Su rey ha caído, y lo arroja al foso sin fondo. Entonces, Evelyn, que había permanecido oculta, da el golpe final a los hombres serpiente, fulminándolos con un rayo. Los que sobreviven saltan al foso para salvarse. Fuera se encuentra Snakeface, petrificado por su propio poder. Mecanek dice que es hora de festejar. Sodak le dice que no hay nada que festejar, y patea la estatua de Snakeface al abismo. He-Man ya ha curado a la hechicera, y pregunta por qué hay tantos muertos. Manat Arms le dice que fue Evelyn. Al parecer, es más poderosa de lo que suponen. Línea Masters of the Universe Classics. Esta colección ampliaría bastante la mitología de los ejecutores cósmicos y agregaría varios personajes a la línea, junto con muchas biografías secretas que veremos a continuación. Comenzaremos con el Sodak clásico, que dice así. Sodak, ejecutor cósmico. Nombre real, Sodak Sur. Una vez fue un miembro del consejo de los elders de Eternia. Sodak fue elegido para que conserve su forma humana y deje Eternia tras la muerte de Grayskull. Buscando paz a través de las estrellas, Sodak fue reclutado por los señores de la dimensión de Trolla, para que se convierta en un ejecutor cósmico, y se le asignó que mantenga la neutralidad a través del universo. Aunque ya no llama Eternia a su hogar, la constante lucha por la espada del poder a menudo lo han llamado su mundo nativo para mantener el eterno balance entre el bien y el mal. Ahora veamos la bio del segundo Sodak, que para Classics es un personaje nuevo. Sodak, y poderoso ejecutor del concilio de los elders. Cartor estudió y enseñó las técnicas de lucha místicas de los ejecutores cósmicos y cómo identificar inmediatamente la debilidad de un oponente. Después de que su mentor, el Sodak original, dejara Eternia para cumplir con el pacto de los elders con Trolla, Cartor tomó su lugar en el concilio y ayudó a liderar la batalla contra los hombres serpientes. Eventualmente atraparon al rey Hiss en el vacío con el poder de Tsubara. Aunque él prefiere una vida solitaria y de meditación en las montañas místicas, cuando es llamado a la batalla, Sodak ataca al enemigo con todo el poder que comanda. A Classics no le bastó con tener dos Sodaks, sino que editó un tercero en un doble pack llamado Universo DC Classics versus Amos del Universo Classics. Este era el Sodak original, que venía con un linterna verde. Ambos personajes tienen el mismo rol, son protectores del espacio. Lamentablemente, Mattel no le escribió una bio que relate por qué estaba con los héroes de DC, sino que repitió la misma bio del Sodak clásico. Un tercer personaje también sería producido. Se trataba de otro de los discípulos del Sodak original, Strobo, el ejecutor cósmico potenciado con luz. Nombre real, Heffer. Elegido como reemplazo de Sodak en los ejecutores cósmicos, a Strobo le fue asignado por los señores de Trolla investigar el asesinato de su predecesor en Eternia. Encontró a Jitsu gobernando la montaña serpiente y al mal desperdigado por la tierra. Strobo cargaba con una asignación de sus amos. Debía mantener forzosamente la neutralidad en ausencia de He-Man. Él volteó la marea en muchas severas batallas, luchando contra un bando o el otro, y a veces contra los remanentes de los Amos del Universo. Strobo utiliza una armadura forjada originalmente por los científicos de Anguadgar. Su pechera puede proyectar campos de fuerza y rayos de energía para paralizar o incluso desintegrar a aquellos que se oponen a su voluntad. Strobo utiliza las fuerzas de la luz para batallar contra sus enemigos. Ahora veamos las bios secretas de Classics. Se trata de biografías producidas entre Mattel y Super 7 para extender la historia de Classics para futuras sagas. Sodak Desenmascarado, heroico ex-alumno de Sodak. Cartor fue un privilegiado príncipe de Preternia cuando su hermano Selar se hizo amigo de un joven Van Grayskull, luego de que el rubio guerrero lo salvara de los caníbales hombres bestia. De acuerdo a sus costumbres, Selar nombró a Van su hermano honorario. Celoso del lazo de Selar con Van, Cartor fue fácilmente engañado por el hechicero K para traicionar a su pueblo contra aquellos que se le resistieron por siglos, los hombres serpiente. La traición de Cartor resultó en que el rey His devorara a Selar, quien estaba siendo entrenado por el ejecutor cósmico Sodak y se estaba volviendo una poderosa amenaza para los hombres serpiente. Agobiado por la pena y la culpa, Cartor buscó venganza hasta que Sodak tuvo piedad de él y lo teletransportó a su bolida secreta en donde fue entrenado como lo fue Selar. Inicialmente se resistió, pero finalmente Cartor encontró la paz y se volvió un ejecutor místico, balanceando los caminos de los ejecutores cósmicos y su propia herencia mística. Él tomó el nombre de Sodak, dejando su vieja vida atrás, hasta que incidentalmente vengó a Selar cuando decapitó al rey His cientos de años después para detener que este usurpara el poder de Grayskull. Ahora pasamos a la última video revelada hasta ahora concerniente a los Sodaks. Heroico ejecutor cósmico Sodak, heroico amo del cosmos. Enviado por los señores para investigar el asesinato de Sodak en Eternia, un joven Strobo fue sumergido en una red de intrigas cuando Slamurai lo llevó a una guarida secreta. Para su sorpresa, un vivo Sodak lo saludaba. Allí, Sodak le contó a Strobo que él simuló su muerte luego de que un equipo de ejecutores cósmicos de Elite fuera enviado para asesinarlo por orden de su antiguo líder, el Árbitro Supremo. Strobo escuchó horrorizado como Sodak le reveló que el Árbitro Supremo y sus once de Elite se volvieron locos y corruptos en su búsqueda de reforzar la neutralidad, cometiendo atrocidades secretas en el nombre del balance cósmico, sin el consentimiento de los benevolentes señores. Intruyendo a Strobo para que abandone a los ejecutores y se una a los guerreros heroicos, Sodak avisó que había sobrevivido al rey He-Man y a la hechicera Tila, cuando se enteró que el Árbitro Supremo planeaba vaporizar la ciudad primana de Levitan, en contrapeso a las muchas resurrecciones causadas por el despertar. Con la ayuda de He-Man, el otro Sodak y eventualmente Santor, el Sodak original lidera un contingente de guerreros heroicos y protectores galácticos en el espacio para detener al insano Árbitro Supremo. Comic He-Man y los Amos del Universo Orígenes de DC Comics En el número dedicado a Hordak de esta colección, asistimos a la destrucción del mundo Horda, hace miles de años. Sodak ha sobrevivido a la batalla y se levanta de entre los escombros. Trata de contactar con sus otros compañeros, pero nadie responde. No puede creer que hayan caído en una trampa tan grande. Con tantos psíquicos y videntes que vislumbran el futuro, nadie vio esto. Toda la Horda original ha sido destruida también, todos traicionados por Hordak. Una proyección astral del villano aparece. Hordak dice que todo fue su plan. Una Horda dividida y debilitada. La idea de que le temían a los ejecutores cósmicos. Esta guerra fue su obra. Todos fueron manipulados. Sodak dice que tienen inhibidores psíquicos que debían haberlos alertado. Hordak lo toma y lo arroja a un lado. Sodak le dice que ha matado millones, incluso a su propia gente. Hordak explica que consumió su energía vital, sus almas. Y ahora, ordianos y ejecutores viven dentro de él y son parte de su poder. Él mismo siempre supo lo que Hordak era y no hizo nada para detenerlo. Ahora la profecía final se ha cumplido. Sodak la recuerda. Cuando los viejos dioses caigan, el avatar de todo lo que es bueno enfrentará al avatar de todo lo que es malo. Y su batalla final decidirá el destino del universo. La imagen astral desaparece y Sodak se pone de pie. Debe liberar a todas las almas que Hordak posee. Toma su vara y se dirige a su fortaleza, la zona del terror. Él lo conoce bien, porque Hordak es su hermano. Mientras tanto, el vampiro cósmico se burla de su hermano, con el cráneo de su padre, Horda Prime. Ha atrapado su poder en la reliquia y también se burla de él. De seguro el viejo patriarca no ha visto venir todo esto. Hordak observa a Sodak acercándose y se regocija. Está convencido que son los avatares de la profecía. Y él vencerá, porque está lleno de poder, mientras que Sodak está medio muerto. Hordak será el amo del universo. Sodak continúa avanzando y piensa que la zona del terror en realidad parece la guarida de una bestia. Un lich ordiano surge de las ruinas. Sodak está herido, pero de todas maneras lo destruirá. Todos sus hermanos han muerto y no sobrevivirá en este mundo vacío. Sodak nota que la bestia drenó su energía, dejándolo aún más debilitado. Hordak fuerza su victoria. Sodak piensa que donde hay vida hay esperanza, y no se rendirá. Hordak se impacienta, y él mismo le da energía para que llegue más rápido. Sodak finalmente llega frente a su hermano, y la batalla final comienza. Hordak dice que como nuevo dios, reformará el universo a su imagen. Sodak intenta destruirlo con su vara, pero no puede hacerlo. Hordak ahora posee el poder de millones de almas, y su vara es destruida. Al parecer, Sodak hizo que los ejecutores cósmicos se asentaran en el mundo Horda, ya que la Horda de Prime estaba debilitada, y todo fue parte del plan de Hordak para dar su golpe de estado y consumirlos a todos. Le dice que como nuevo dios, Sodak ha sido su sumo sacerdote, porque gracias a él ha tenido sustento. Hordak le dice que siempre fue el más impetuoso, el más valiente, el último en arrepentirse, siempre tan arraigado a sus ideales. Eso ocasionó que cada derrota que sufrió en sus manos, lo hizo más fuerte para construir este momento, y manipularlo cada vez fue más fácil. Su arrogancia se convirtió en confianza, y pensó que todavía combatía contra el Hordak de la juventud. Pero todo fue una farsa, ese Hordak hace mucho que no existe. Tras decirle estas palabras, Sodak es absorbido por el villano. Comic He-Man y los Amos del Universo de DC Comics. La historia que acabamos de ver solo es material suplementario para esta colección, que es la narración principal. Al principio no sabemos cómo Sodak escapó del interior de Hordak, o si está muerto y esta versión que aparece es su espíritu. El príncipe Adam aún es un niño, y ha escapado del Palacio Real siguiendo los malos consejos de su tío Keldor. El rey Randor ha ido en su búsqueda, y su Windrider fue derribada por Beastman. En este momento, Randor debe morir. Sodak ha buscado a la hechicera Tilaná, y le muestra la anomalía que ha observado en Adam. Él quiere salvar a su padre, y sin darse cuenta, está deteniendo el tiempo y modificándolo, alterando el destino. Los dos son invisibles para el plano físico. La hechicera nota que está siendo rodeado por la magia secreta de Eternia, la Starseed. Sodak le dice que ahora Randor debió morir, sin embargo, su destino ha sido modificado. La hechicera dice que esto ya ha pasado con otro miembro de su familia, su ancestro, el rey Grayskull. Sodak dice que aún es un niño, y ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Un humano no puede poseer tanto poder, debería exterminarlo. La hechicera le dice que su humanidad es su más grande fortaleza, aún es un niño, no será rey mañana. Su amor por su familia y amigos están cambiando el destino, no dejará morir a su padre. Es muy diferente a su tío, que comete atrocidades en nombre del poder. Su humanidad salvará a todos, porque él es el elegido. Sodak dice que solo es un espectador de los hechos, y no puede influir en el destino de una persona. Pero si ella cree que es el sucesor de Grayskull y el elegido que la diosa ha estado esperando tanto tiempo, puede hacer una excepción. Años más tarde, vuelve a aparecer tras la derrota del ejército de Eternos a manos del disruptor orbital de la Horda. He-Man yace inconsciente, y Sodak se dirige a él como Adam de Eternia. Le dice que, a pesar de sus nuevos poderes, no podrá enfrentar a la Horda directamente. Es la primera vez que He-Man lo ve, y se pregunta si es un fantasma o una alucinación. Sodak le dice que ahora es un mero observador del destino, incapaz de influir en las personas, pero puede ver el pasado y el futuro y aconsejar, por lo cual deducimos que en realidad es un espíritu. Antes de desaparecer, le dice que será probado, y se le ofrecerá un gran poder. Debe ser cuidadoso, y buscar lo que yace debajo. Comic Guerra de la Eternidad de DC Comics Aparece por última vez durante el final de la historia. Adam ya ha obtenido la victoria, y el castillo Grayskull ha resurgido como el castillo de la eternidad. Sin embargo, está inquieto, porque el futuro se muestra incierto, y no sabe bien qué debe hacer. Sodak aparece y le da las gracias por ello. Cringer quiere atacarlo, pero Adam le dice que se quede tranquilo, Sodak es un amigo, o al menos eso cree. Sodak le dice que no es amigo ni enemigo, solo un observador de las estrellas que al ver el pasado y el futuro, puede aconsejar. Adam le pide que le revele su futuro porque no sabe qué hacer. Ha derrotado a Skeletor, pero todo es incierto. Ya no hay guerra, y no sabe por dónde empezar la reconstrucción. Sodak le dice que Skeletor buscaba aniquilar la vida, y él luchó para protegerla. Protegerla, ha equilibrado el universo, siempre habrá muerte, pero también nueva vida y esperanza para siempre. Él ha cambiado el destino, el futuro ya no está en las estrellas, sino en las manos de cada ser vivo, y será forjado por sus elecciones. Todos han sido liberados del destino para vivir sus propias vidas, incluso el mismo ha sido liberado, y el universo ya no necesita un observador. Comienza a desaparecer, y Adam le pregunta cuál es su propósito ahora. Sodak le dice que vaya al castillo Grayskull, siempre ha sido más que solo poder, y desaparece. Injustice vs. Motu de DC Comics Sodak aparece nuevamente en este crossover. Esta historia es una nueva continuidad. El ejecutor cósmico aparece en el espacio, y dice que él fue el último Elder antes de tomar el camino de las estrellas. Su hogar fue el planeta Eternia, una civilización antigua ondulando entre grandes conflictos y descubrimientos. Eternia es el hogar del castillo Grayskull, una vieja fortaleza embrujada por un espíritu antiguo, y está custodiado por la benigna hechicera, y protegido por su campeón, He-Man, portador de la espada del poder, y sus numerosos aliados. Muchos han tratado de reclamar los secretos de Grayskull. Sodak, en este momento, está regresando a su mundo natal, a toda velocidad, porque teme que un gran mal se avecina. Su función es mantener el equilibrio universal entre el bien y el mal. Justo cuando llega a la órbita de Eternia, es alcanzado por Black Racer, quien lo ataca y destruye su silla voladora. Sodak dice que debe avisarle a la hechicera. Grayskull está en peligro. La amenaza viene de otro universo. Una gigantesca nave sale del ciberespacio, y una voz lo corrige. Te equivocas. El señor de Apokolips no viene a Eternia. Darkseid ya está aquí. Al final de la historia, vemos a Sodak nuevamente. Darkseid desequilibró dos universos, así que otro miembro de los nuevos dioses debió interferir y lo salvó. Se trata de Metron, otro observador del universo que busca campeones para defender al universo que observa. Ahora sabe que hay otros que también buscan asegurar el balance entre el bien y el mal. Línea Origins de Mattel Sodak fue recientemente editado en la colección de Origins, actualmente la línea más famosa de Mattel. Viene empacado en un blister que simula ser la línea original vintage, y repite el mismo lema de entonces. Sodak, ejecutor cósmico. El arte de su carvac está realizado por la dupla de artistas argentinos, Axel Jiménez en el dibujo y Francisco Echar en el coloreado digital. Y dice así. El inmenso poder de Sodak viene con el precio de mantener el balance cósmico para cualquiera, tanto el bien como el mal. Minicomics Origins Sodak coprotagoniza una aventura junto a otros guerreros heroicos en el minicomic titulado La Noche de la Sanguijuela. He-Man, Busov, Snow Spout y Sodak investigan una incursión de la Horda en los pantanos de Gangun. Sodak dice que se mantengan alertas. Busov se confía. Lich no es tan poderoso como para enfrentarse a todos ellos. He-Man les dice que no deben subestimar a la Horda. Lich aparece de repente y se lleva a He-Man. Más adelante, Busov dice que pierden tiempo patrullando el pantano. Si vuela por encima tendrá mejor vista. Observa a He-Man colocado en una extraña estructura y cae en la trampa de Lich que también lo captura. Sodak y Snow Spout continúan avanzando, con más prudencia, hasta que se topan con He-Man, quien ha sido convertido en un zombie de la Horda. Sodak es vencido y capturado. Snow Spout es dejado de lado. He-Man se lleva al más poderoso. Snow Spout lo sigue cautelosamente y descubre al Slime Pit. Es atacado por Lich, quien le recuerda que en otro tiempo, él también fue un zombie de la Horda, y es hora de que vuelva a serlo. Ahora, Busov y Sodak también son zombies, y todos rodean a Snow Spout. Pero él sabe cómo volver a sus amigos a la normalidad. Hay que quitarles el fango que los controla, y usando su trompa, rocía y limpia a los guerreros. Libres del control del Slime Pit, ahora es Lich quien termina rodeado, y no le queda otra que rendirse. Línea Masterverse, subcolección, New Eternia. El último Sodak editado hasta el momento de hacer este video, corresponde a New Eternia, quien le ha dado un look brutal, basado en la idea original de un Sodak cazador de recompensas. En esta figura confluyen los dos Sodaks vistos hasta el momento, el original, que lleva un blaster, y el de 2000X, que lleva una vara. Dándole un toque novedoso, ya que la vara se separa en dos bastones. El arte de su Carvac dice que New Eternia son nuevos diseños inspirados en conceptos clásicos. Su bio dice así. Sodak, ejecutor cósmico. Pocos son más poderosos que el omnipotente amo del cosmos, Sodak. Como guardián del balance neutral entre el bien y el mal, los viajes universales de los ejecutores cósmicos lo han traído de regreso a Eternia. Hogar del castillo Grayskull y el nexo de todas las realidades, el centro del multiverso. Donde una amenaza al balance cósmico puede venir de cualquiera, en cualquier momento. Popularidad del personaje. Alta. Si bien Sodak es inmensamente popular entre los coleccionistas más grandes de edad, no lo es tanto entre los más jóvenes, debido a que no está siendo muy utilizado en las últimas obras. De todas maneras, sigue siendo un personaje rodeado de misterio, cuyo pasado oculto aún no hemos descubierto del todo. Seguramente veremos más de él pronto, ya que están a punto de salir unos nuevos cómics de la mano de Dark Horse. Tuve el honor de poder ver un adelanto, y honestamente lo poco que vi lamentablemente me pareció malísimo. De todas maneras, sea malo o bueno, sirve para mantener vigente el personaje, y para eso también está Motodata, para ver todas las versiones que existen de un mismo personaje. De todas maneras, sea malo o bueno. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo en tus redes para que el canal pueda seguir creciendo. No olvides suscribirte para ver más videos como este. Yo soy Hito y nos encontraremos en el próximo Motodata.